Íbamos justamente en dirección ya al regimiento Wynn y ahí entonces contratamos las primeras escaramuzas. Incluso algunos vehículos se detuvieron y comenzaron a disparar también desde el mismo vehículo a aparentemente a gente que estaba disparando en los alrededores del parque forestal, que corrían digamos, o que disparaban. ¿Qué vio usted que lo marcó y que usted dijo en definitiva yo no quiero participar de esto? Porque justamente una vez que llegamos al regimiento, ya el regimiento no era tal. El regimiento estaba pleno de otras unidades que habían sido trasladadas del sur y del norte del país. Habían unidades de Trayén, de Puerto Montt, incluso de Punta Arenas que habían sido trasladadas a Santiago. Y ahí se crea una situación diferente, se forma una agrupación de combate, digamos, que se hace cargo de toda la zona norte, norponiente e incluso parte del nororiente de Santiago. Y se distribuyen, digamos, las unidades para comenzar justamente los registros, los allanamientos y, bueno, toda la actitud operativa que se generó, digamos, inmediatamente con el golpe de Estado para tomar los puntos estratégicos y controlarlos. En ese contexto ya eso estaba andando cuando nosotros regresamos a la unidad. Incluso antes del golpe de Estado, una vez que había asumido Pinochet como comandante en jefe del ejército, él ordenó a cuatro oficiales que estaban haciendo el curso en la Academia de Guerra, ir al regimiento UIN y hacerse cargo de los cuatro departamentos, fundamentalmente, que después iba a requerir esa unidad, digamos, o agrupación de combate que se iba a formar. Un oficial de personal, un oficial de informaciones, un oficial de inteligencia, un oficial de operaciones y un oficial a cargo de logística. Eran los cuatro capitanes que llegaron, entre ellos el propio Capitán Echeverría, que se hizo cargo del Departamento de Operaciones. Entonces, desde ese momento se empezó también a tratar de controlar a la gente que presuntamente se iba a oponer al golpe, ¿no? Y en esas circunstancias, precisamente, se había registrado de que un sosteniente recién salido ni siquiera era de la carrera de las armas, sino que de los servicios, había pasado con un diario por la Guardia, un diario que era proclive al gobierno de la Unidad Popular. Eso lo contató el servicio de inteligencia y, justamente, cuando nosotros regresamos, a mí se me informa gente que estaba ahí, soldados, que habían quedado en el regimiento de que a ese sosteniente, por esa razón, se le había obligado a justiciar a un prisionero. En el fondo, digamos, del regimiento. Entonces, al saber yo esa noticia, inmediatamente solicito conducto regular para hablar con el comandante de la unidad, con el comandante del regimiento. Mi intención era, justamente, manifestarle que yo ese tipo de órdenes no estaba dispuesto a cumplirla. Y fue así que el conducto regular tiene una espera, porque uno pasa, digamos, al oficial inmediatamente superior, después, digamos, al comandante de batallón, al segundo comandante, para llegar, finalmente, al comandante del regimiento. Deben haber transcurrido un día, un par de días, digamos, antes que se me diera ese conducto y se me llamara a la comandancia del regimiento. Donde estaba ahí el comandante del regimiento, el coronel Felipe Geiger, el segundo comandante, teniente coronel Hugo Bajardo, y el capitán Echeverría. ¿Era Víctor Echeverría? Víctor Echeverría encargado de inteligencia. ¿Padre de Carolina Echeverría, que renunció a la subsecretaría de Fuerzas Armadas hace poco tiempo? Sí. Bueno, lo he sabido ahora, que ella era su hija. En todo caso, es la misma persona. Perfecto. Entonces, le informo al comandante del regimiento lo que yo he escuchado, de que a un subteniente se le había ordenado a justiciar a uno de los prisioneros. Y le manifiesto de que yo no acepto ese tipo de órdenes y estoy en contra, y no voy a cumplir ese tipo de órdenes. El comandante del regimiento, en tono muy firme y cerrado, me dice que estamos en situación de guerra, y que en tiempo de guerra las órdenes se cumplen. Hay que cumplir. Le vuelvo a manifestar que precisamente por eso he pedido conducto irregular, porque yo no voy a cumplir ese tipo de órdenes. Le digo incluso, textualmente, yo estudié para oficial de ejército y no para verdugo. No estoy dispuesto a usar, digamos, las armas que se nos ha dado para defender a nuestro pueblo en contra de personas sin defensa. Le manifiesto también de que soy cristiano y que desde esas concepciones tampoco, digamos, podría cumplir ese tipo de órdenes. Me dice que siendo así, lo que tengo que hacer es pedir mi baja y que en el intertanto entregue mis armas, las armas que me corresponden, digamos, y en esa situación, y que me vaya con arresto domiciliario. Yo estaba casado e incluso tenía mi pequeña hija que había nacido días antes solamente. Y vivía justamente en la población de oficiales del propio regimiento, en el recinto militar de la unidad. Y ahí me fui, después de hacer todos los procedimientos, digamos, concretos, esperando, ¿no?, alguna resolución o que se me llamara incluso a un escalafón superior. Eso no sucedió, sino que lo que, digamos, sucedió fundamentalmente como... como casi diez días después, ¿no? Fue que la unidad de fuerzas especiales de la edición rodeó el edificio y violentamente irrumpieron en ese recinto incluso militar, en mi departamento, donde estaba yo con mi esposa y mi hija, casi recién nacidas. Y... personal de inteligencia comenzó inmediatamente a registrar mi departamento en forma muy violenta, y a mí se me sacó también en forma violenta, con las manos arriba, y se me condujo a la comandancia, al segundo piso de la comandancia, donde estaba, digamos, funcionando el servicio de inteligencia. A cargo del Capitán Hicedo Río. Don Carlos, cuando...